Las capacidades hospitalarias y de aislamiento se incrementan en las tunas ante la compleja situación epidemiológica por la COVID-19. En días recientes abrió este centro de vigilancia destinado al descanso y al control sanitario del personal médico y asistencial que concluye su rotación en zona roja. Tenemos todos los recursos y todas las estrategias como son los pasos podálicos, los filtros, la ropa, guantes, todos los medios de protección para que no vaya a haber ningún problema desde el punto de vista higiénico epidemiológico en nuestro centro. La Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas reconvierte el objeto social de algunas de sus instalaciones para contribuir así al control de la pandemia. Fundamos los nueve estudiantes iniciales que somos los pioneros en estas labores, el cual se llama Los Valientes Ernesto Che Guevara, el cual esperemos que siga adelante con el relevo de los mismos estudiantes de nuestra universidad. Profesionales y estudiantes unidos en una causa común, evitar en el territorio la dispersión del virus SARS-CoV-2. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.